qué onda amigos cómo están hoy aquí un nuevo vídeo de un nuevo juego bueno no tan no un juego nuevo nuevo pero tal vez para muchos sí muchos les gusta naruto han estado buscando en en play store juegos de naruto y encuentran unos juegos súper chafas o sea nada que ver con un juego que que esperemos que haya acción haya jutsus haya peleas y aquí les traigo una opción no es la mejor bueno no es lo que esperamos pero he visto que es la mejor que he encontrado no no he encontrado otro juego mejor de naruto y bueno les voy a contar esta está en la play es no en la play store está en la tienda de xiaomi store es una tienda asiática para teléfonos con sistema con un sistema miui es un basado en android los teléfonos xiaomi lo tienen por default y aún así debajo de la descripción de este vídeo voy a dejar el link para que puedan descargarlo de manera directa de la tienda si tienes un xiaomi o tienes un teléfono con con una room miui y en caso de que no tengas te voy a dejar un link con un directamente de mega o de google drive y un link al blog bueno ese es el juego para empezar el juego necesitamos dos cuentas bueno una de dos cuentas en wechat o qq en qq normalmente es para chinos nosotros tenemos más acceso hacia wechat así que vamos a entrar por wechat ya entrando en wechat es como si entramos con nuestra cuenta de google google play games aquí ya está mi cuenta ya ya lo puse voy a continuar y bueno naruto el juego ya escucharon lo que dijo no sé qué dijo pero dijo que vamos a disfrutar bien el juego cosas necesarias internet es un juego vamos a necesitar internet no 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 nos va a consumir un internet muy muy elevado simplemente para que esté sincronizando con la nube y bueno este es el mapa principal yo ya estoy acá ahí se ve es ese punto amarillo es mi dedo y como vamos a ir avanzando vamos a ir poniendo desbloqueado todo estos demás son tipos de misiones podemos aquí encontrar los personajes y podemos desbloquear hoy estamos en lo que son las categorías o sea estos son la primera parte de la historia de naruto estos son clases c perdón ah no aquí están las cc este aquí están ese es conforme va la historia de naruto más adelante voy a poner otro juego y bien vamos a empezar listo el juego es como les puedo decir muy intuitivo simplemente vamos a encontrar simplemente el paz de movimiento arriba abajo izquierda derecha ataque perdón golpe haciendo varios varias veces el golpe tenemos un combo y tenemos tres diferentes este jutsus cada uno por diferente personaje bueno aquí podemos mover aquí es golpe golpe y estos son los jutsus este es el primero este es el otro y el tercero ese lo tenemos cuando estamos atacando más ok ya no este tercero ya ya no va a la mitad aquí hemos estado atacando ok comenzamos bien este es el amigo de itachi y bueno ahora voy a utilizar el tercero para saber lo que hace ok ya tengo vistazo el tercero bien listo ya les digo este es un juego el mejor que he encontrado de naruto en para android he encontrado uno en la play store que es como como este ir corriendo solamente darle izquierda derecha como el juego de los minions el juego de no me acuerdo como se llama este el de tomb raider ay el principal te me fue el nombre bueno si se acuerdan del nombre el principal juego de izquierda y derecha que es de un como de una jungla de un de un este tipo indiana jones ahí me lo dejan en la descripción porque se me olvidó el nombre ok fue el que me faltó el nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si es chino o si es japonés Aunque yo creo que es japonés Ok, voy a desbloquear Bien Siguiente misión Ok, miren, puedo jugar con... Con Naruto Esta vez Veamos qué tal Y espero que los juegos que voy a ir subiendo Les vaya gustando Voy a tener algunos problemas con unos videos Porque el audio que escuchan del juego Algunos tienen derechos de autor Y me han estado poniendo algunos problemas Así que tal vez algunos juegos Sí los puedo subir Algunos no Perdón, algunos videos Unos gameplay Los de YouTube se me están poniendo Algo espesos La otra vez subí uno de De Ciensella Y me estaban diciendo Que tiene derechos de autor Y ya chequé el audio Que aparece en el Ciensella Con el audio que supuestamente Y nada que ver Es un rapero que habla en español Nada que ver el audio Y los de YouTube me dijeron Que tiene derechos de autor Y bla 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 Y una y otra cosa Así que espero que algunos videos Como este espero que suban He subido otros Tuve que eliminarlos Porque son los derechos de autor Y bueno Si aún así quieren saber Aunque no los subo en YouTube Puedo este Voy a seguir subiendo algunos juegos Exclusivos que casi no saben En la Google Play Games En la Google Play Lo voy a ir subiendo en mi blog Abajo ya saben Está en la descripción El link para ir a mi blog Para que puedan Ahí encontrar Juegos no tan comunes Ok Esto puse en modo automático No me gusta Prefiero yo Jugar No me gusta Bien, como verán el juego es bastante intuitivo, es como va la historia, aquí es donde está Kakashi entrenando a los 3, ok, a esta parte no me acuerdo, no hay que contar un adulto no hay futuro, no hay que contar un adulto Ok, ya casi lo mato, pero no lo quiero matar. No voy a decir que se hace más caja de Bullsen, para que yo pueda hacer que activar la tercera. Bueno, no, no se pudo. A mi de Kakashi le enseña la super técnica de los 100 años de dolor, 100 años de dolor eterno. O sea, son 100 años o es eterno, no sé. Pero bueno, esta es la técnica secreta de Kakashi, 100 años de dolor. Y en un futuro, Naruto lo mejora. Mil años de dolor. Eso. Es más poderosa. Inclusive la utilizó... Si no me equivoco, contra... Uno, un... Ay, ¿contra quién fue? Ay, fue, fue, fue. Cuando peleó contra Pain en la aldea. Lo utilizó con uno, le metió el de 1000 años con una... Este... O sea, con una kunai y una bomba. Creo que sí fue en ese capítulo. No, no me acuerdo. Pero es bien, espero. No es que lo saben. Y bueno, si alguien sabe de este capítulo, Naruto... Ay... No, esa está ruda. Sí, ese, por el, en el capítulo, Naruto... Sacó esta técnica, pero mejorada... Porque sí, muchas veces con la vida. Y es... No es que no me acuerde, sino es que... Ya casi no había narito... Y yo... Ahora... ya no me llama la atención después de ver el manga ah miren aquí me salió un problema de internet detectó que esta vez mi internet bajó aquí está a 1 punto ya subió 19 kilobytes como decía ya vi el manga así que el anime ya no me llama mucho la atención ya sé que Naruto y Sasuke la verdad bueno aquí este perro es Faku es de los perros ninja de ataque que utiliza Kakashi es lo que está ahora Este es importante 4 vidas o bajarle 4000 dobles a su Kashi. Ya, seguimos, aquí nos lo brincamos, aquí es donde Kakashi, por primera vez gradúa a Sasuke, a Naruto y a Sakura, después de que ellos pudieran completar la misión de que siempre tenían que trabajar en equipo. Fue una promesa que se hizo a través de la muerte de Obito. Continuamos con las misiones. Oh, miren, desbloqueé un armamento. Mil puntos. Oh, ahí está. Tengo que pelear 1 a 1 contra Sakura. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ok, vencí a Sakura bastante rápido Disculpen porque a veces cuando estoy jugando no hablo, porque me quedo bien concentrado Me apendejo aquí, perdón, me trabo aquí viendo Bien, ya puedo desbloquear a Sakura Oh, perfecto Bien, ahora ya está Sakura Ok, quieren decir que ya está seleccionada Vamos aquí a pelear Oh, esta es la parte de... Este ya, ya acabamos este pergamino Vamos al segundo pergamino Contra uno de los siete espadachines Es este... Creo que este era el sexto Ajá, es... Ay, se me fue el nombre Uno de los siete espadachines Este es el sexto El otro, el que está como tiburón También es... El que está en Akatsuki como tiburón Eh, también fue uno de los siete espadachines Así es donde van, irá a proteger al señor Que es el ingeniero para construir el puente Y inclusive el puente lo llaman el puente Uzumaki Veamos, este aquí poderes tiene Porque este es el mismo jugador Ok Ok, mucha fuerza Ok, voy a pensar si está el tercero Ah, este es el capitán de los que mandaron a... Ok, ya desbloquee el tercero Oh, 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 oh Este cuando eres niño tiene su... Su bipolaridad Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hostad para cerve新たzig Oh wait a voiture Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es que cuando Sakura se enoja Tiene como una personalidad Imaginativa Su polaridad Este Emocional que tiene Inclusive una vez La güeyita, ¿cómo se llama? La que puede Transportar su mentalidad Quiso invadir a Sakura Pero no pudo porque Sakura ya tenía Otra yo en su mente Ok, parte 2 Pergamino 2 ¿Qué? Nos pide mejorar Ok Ok Ay, disculpen Vamos a mejorar Los personajes Ok, todavía tengo dinero Sí, todavía tengo dinero Oh, tengo bastante dinero todavía 24,159 Y aquí me piden 2,553 Ah, pero Creo que Tenía que haber escogido Por ejemplo Voy a escoger un nuevo personaje A ver qué me sale Ok, no me sale un personaje Tengo para otros 2 Ok, tampoco Y Un último No, ningún personaje me salió Ok Ok Vamos a ver Ah, este Si no saben chino O japonés No se preocupen Aquí yo ya lo había iniciado Desde hace tiempo Bueno, no hace tiempo Oh, ya no tengo más Así que, este Esta parte Ustedes van a saber Qué significa cada uno Van a saber Cómo hacerlo Porque Hay un tutorial El tutorial les va a ir diciendo Este Para qué sirve cada cosa Ahorita ya hice unas mejoras Muy bien Aquí estoy revisando Cuánto tiempo me queda De grabación Me quedan Unos 5 minutos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!